Bueno, vamos con la siguiente información. Señores, una noticia lamentable y es que en el día de ayer, Omega, el fuerte, un pequeño accidente donde sufrió su Lamborghini Aorus valorada en 20 millones de pesos. Yo lo estoy sufriendo eso. Señores, eso fue en Santiago. Gracias a Dios no hubo lesionados. En el video se ve. ¿No tenemos el video? El video, no sé, aquí está el video. Bueno, aquí se ve la guagua de Omega, se ve con un golpecito delante. Imagino que por lo que cuesta ese vehículo no es tan sencillo el golpecito. Cuatro motores de los míos. Me dijeron, me dijeron. ¿Cuatro qué? Cuatro motores es ese. No, mi amor. Por eso, no, se compra la compañía de los de esos, cuesta 20 millones. Me dijeron a mí, el choque, el bomper. Ah, el bomper. No, no, me dijeron que el bomper, el arreglarle eso a Omega le cuesta un promedio de un millón y medio. Yo me imagino que sí. Imagínate tú. Yo lo que quiero saber es si tenía seguro. Esto fue en Santiago, en la autopista Duarte, de frente a La Rica. Ahí se ven una señora y una joven, al parecer, lamentándose. Parece ser que ellas tuvieron la culpa ayer de ese accidente o algo así. Dice que Omega no se está lamentando tanto como la señora. Me dijeron que el culpable de eso fue el pacha. Fue el pacha. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo, hermano. Fue el pacha, ¿cuál es el miedo? Tú no ves que me chocan, que lo vayan hasta aquí. Pobre Omega. Asararon el pobre Omega. Tan tranquilo que estamos Omega. Y viene y le presta la guapa. Ahora se va a desacatar con esto. Pero el lío es que yo soy Omega y utilizo esa jipeta como para fiesta, para fin de semana. Pero tú no sabes si él iba a una fiesta a Santiago. No, no, no. Él andaba... No, 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 yo no, ok. Él andaba de paseo ayer o iba a trabajar. No, no digo de fiesta, no. Hablo de sentido. Lo iba a una salita. Solo salir en Santo Domingo. Exacto, eso. Pero si él compra un vehículo es para disfrutarlo. Si él compra un vehículo es para disfrutarlo. Pero que si es de él. Pero ¿por qué no puede ser de él? Son 20 millones y Omega no tiene 20 millones. Pero eso solo financia. Omega no tiene 20 millones. Ahora uno pregunta, ¿los vehículos financiados con el seguro? Pues así. Claro. Pregunto yo. Pero eso es lo primero que le piden, el seguro. Pero ¿por qué cómo la compañía recupera su dinero? No, porque hay vehículos así que no cogen, no cogen. Es seguro. Que eso es muy difícil. Pero no, pero eso... Señores, eso es Lamborghini. Eso lo financian. Porque eso seguro es un caro. Eso no hay que pagar los cash. ¿Cómo que no lo financian? Lo que sea. Lo que sea, financian. Pégate con una canción para que tú veas a la agencia llamándote. Entonces, ¿por qué tú dices que no puede ser de Omega ese vehículo? No, no, no. Cuando es tuyo es que tú no debes un peso. No, Neto. Si tú tienes el debo tuyo, ¿cómo quieres el tuyo? ¿Cómo tienes que pagarlo? No, no, Neto. ¿Y tú crees que Omega no tiene 20 millones todo el tiempo que ha trabajado? Neto, si tú es... Ok, espérate. Si yo compro esta tablet y la pago a plazo, es mía. Independientemente que tú fija o no. No la pague. Pero que... Te la quitan. Pero que... Pero es mía. Lo que es tuyo, lo que es tuyo cash que tú lo pagaste, ¿quién te lo quita? Nadie. Neto, porque tú es... Es que Omega no tiene dinero para comprar ese vehículo cash, 20 millones. No lo tiene. Ya tú... Ya tú... Tú piste su cuenta de banco. Tú eres que manejar la cuenta de... Tú eres contable. No, no, no. Tú eres que manejar la cuenta del mínimo. Ah, pues tú no eres contable y dijiste que el lápiz. No, no. No tiene. Es verdad. Te canta y te llora. No, yo dije que le puse una prueba. Escúchame, escúchame. Que le puse una prueba en DGC. No, me puse una prueba en impuestos internos. Usted tiene 20 millones. Ahí yo te digo. Y la victoria, usted no se liga con nosotros. Néstor, en derecho se considera el dueño el poseedor. Néstor. Néstor, si una gente cogió un motor. Mira los muchachos, los camarógrafos que tienen... Es a 15 años, pero tienen un motor. Ah, pues no importa que sea 20, no son de ellos. ¿Pero son de ellos o no son de ellos? Se murieron. ¿Pero son de ellos? En los nueve días que está el vehículo. La agencia, no me hable de eso. Usted y Omega, todo el mundo lo sabe que Omega no está bien económicamente. Pero él le está yendo bien, picando. Y el lápiz le ha ido bien también. Entonces, es la contraria. Sí, no, porque el lápiz le ha ido bien. Yo no digo que el lápiz no le ha ido bien. Yo estoy diciendo que no puede tener esos 3 millones de dólares. Es lo que yo te digo. Ni Omega puede tener esos 20 millones de dólares. Pero ven acá, pero ¿y cuál es la vaina? No tiene, no es la vaina. Es que no lo tiene. Yo lo que creo, Neto, es que una gente que tenga un vehículo, aunque sea financiado de él. Claro. No, no, yo no. Aunque sea financiado de él. ¿Por qué qué lo estás pagando? No, y si no lo pagas. ¿Y si no lo pagas? 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 ¿Y si lo pagas? ¿Y si lo pagas? El poseedor se considera dueño. El minado de pagar no es el proceso. Pero que Néstor. El poseedor se considera dueño. Exacto. El poseedor se considera dueño. Por ejemplo, si es tu vehículo, y tú lo estás pagando como se debe, aunque tú dures 5 años, es tuyo. No, 20 millones, 20 millones no se pagan en 5 años. No, un ejemplo. No, pues 5 años. ¿Y qué es lo que ahí tiene? Que te está tocando tantos meses 5 años. No. Lo pagaré a 400 mil pesos. Lo pagaré. ¿Cuánto está cobrando un mega, pues fiesta? ¿Está caro, Néstor? Ellos no son productores. Aún esto, el mega tiene que tener 600 mil. Ya, pero este muchacho vino como más loco. No, pero Dios. ¡Sí, Néstor! ¡Ay, Dios mío! Él está como el lápiz. Él se cree que son hojepalos. Él está como el lápiz. Yo le amo de dinero. No. No, no, no. Tú eres loco. Omega, 300 mil pesos y 2,5. No, tan tichino. Déjate de baile. 300 y 2,5. Pero ya, ma. No, yo voy a hacer una pregunta aquí. Voy a preguntar a una gente mía, que me diga. ¿Cómo cuánto está Omega? Ya va el líder, ya va el líder. A preguntarle al manager de Omega. ¿Cuánto cobra Omega? No, yo voy a preguntar a una gente cercana. ¿Por qué tiene los números de todos los managers ahí? Yo voy a preguntar a una gente cercana, de ver. Oye, oye. 200 mil pesos. Si cobra 600 mil pesos hay que ser de este país. Pero ¿cuánto cobra Héctor y Santos? Él le va a escribir. Porque tú no me... Oye, ¿con quién estás comparando? Pero qué... ¡Ay, Dios mío! Pero, Héctor y Santos cobra 2 millones de pesos, pues fiesta. ¡Ay, Dios mío! 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Señor, ¿por qué es Anthony Santos? ¿Cuánto? 2 millones de pesos. Pero es Anthony Santos. 600 mil pesos no es mucho. Demasiado para Omega. Ellos se van a pasar... Omega llena, Neto. Sí, Omega tiene su gente. Omega cobró 500 y 600. Ustedes se van... Escúcheme, por favor. Ustedes se van a pasar el programa entero hablando de dinero y nosotros sin ni uno. No, estamos dialogando porque quieren que le iba a tuta y no es así. No. Yo lo que quiero... Coño, yo tengo que... Le voy a escribir a Santiago Matías. Le voy a escribir a Santiago Matías a ver cuánto cobra Omega. Una gente de vento, lo voy a tirar ahora. Pero Omega tiene que estar entre 500 y 600 mil pesos. No cobra 600 mil pesos. Por fiesta. No cobra 600 mil pesos. Tiene que estar por ahí Neto. ¿Por qué es que lo iba a notar en 400 y 500? No cobra... Omega no, porque Omega no está pegado. Eso, el que le da 400 y 500 a un urbano está perdiendo dinero. Omega es duro. Y yo soy fanático de él, pero no... En diciembre, ahora en diciembre Omega se pone caro. Porque en diciembre de Omega... 500 a 600 mil pesos cobró Omega. Tú eres loco, muchachos. Llama, llama hermana. Yo busqué el número. No, yo estoy tirando. Ya. Da bien. Yo voy a averiguar. A mí no voy a averiguar. No, no. ¿Cuánto está Omega? No está tan pegado para probar 600. Me dicen... Te equivocaste entonces, Génesis. Me dicen que Omega va a cantar en Santiago este 20 de diciembre y sale en 350 mil pesos. Oye, en 350, pero también unas rebajas ahí. Nadie sabe. ¿Cuánto le vas a rebajar? ¿300 mil? Ni a la mamá, dile. No, pero Antoni Santo te rebaja a unos 600. No, Antoni Santo no rebaja. A un millón de cosas. Mira, acete. Antoni Santo no rebaja. Si es amigo ahí, ahí te rebaja. Yo creo que Leo Ebe, su compadre, y no le rebaja nada. Mejor hay que hacerle un chivo, mejor hay que hacerle un chivo, una cena, que es no... Y hay que comprarle y rombo también, mira, muchachos. Ay, Dios. ¿Tú crees que no es para ti? No, no, para 1.300 mil pesos, 3 y medio por ahí. Ahora en diciembre a 4. ¿Usted es en serio que se la van a pasar hablando de dinero? Bueno. ¿Y uno aquí en Oya? Bueno, está bien. Ahora, ¿cuál es bueno? Ellos así, yo en España cobran 400, pero 4. Yo quiero saber quiénes son esos. No, no, el alfa está por encima. El alfa es 34 mil dólares. Sí, el alfa está por arriba. ¿Y usted le echa esa pieza? 34 mil dólares. 34 mil dólares. 34 mil dólares. Y dice... No, porque él no toca aquí. Esto es increíble. Ella no toca aquí. Oye. Pero el cual dijo que tú lo viste aquí ahora. No, él no ahí. Es que él no viene aquí, no, él no viene. No, es que... ¿Por qué ahí está más cotizado para afuera? Está cotizado. Pero es que ella no viene aquí ya. ¿Por qué es que ya le están dando demasiado afuera? Por eso que yo no gasto mi dinero en eso. ¿700? No, tú le enseñas. Ay, ay, ay. Oye. 700 mil pesos. Yo lo veo en YouTube. Pero aquí se le pidió el amor. Es verdad. No. 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 No.